Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo tenéis una nueva misión de pruebas de lugares emblemáticos En esta misión lo que tenemos que hacer es nadar donde las aguas sanan Y después hacer un gesto en las aguas termales Vamos a completar la misión, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal Recordad que os podéis suscribir, ya que de esta forma ayudareis a que este canal siga creciendo Así que bien gente, a suscribirse y vamos a hacer la misión Bueno chicos, nos dirigimos a nadar donde las aguas sanan Básicamente en la zona esta de termas tranquilas Aquí ya sabéis que el agua pues básicamente sana Así que venís por aquí y nadáis Y así la misión pues se verá completada La segunda parte es básicamente hacer un gesto en las aguas termales Es decir, os ponéis por aquí y hacéis el gesto, vale chicos Y misión completada Así que nada más gente, si os ha gustado el vídeo os dejad por ahí un pedazo de like Pero sobre todo ya sabéis, usad siempre el código sin sangre en apoyo a un creador Que así mi gente, ayuden muchísimo mi canal y mi contenido Así que chicos, código sin sangre y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao